Si alguien sabe cómo se llama esta belleza, esta ternura de animal que está aquí. Sí, este animal es conocido popularmente como cucaracha de agua, aunque no es una cucaracha. Es un insecto, pero es un hemíptero, como los chinches, por ejemplo. Este animal se llama Velostomatide. Yo me aprendo estos nombres como, por ejemplo, Velostomates, Velostomatide. Pero antes de hablarles más sobre este animal, tengo que advertirles. Si usted sufre de tripofobia, por favor, siga adelante y no continúe viendo este video. La tripofobia es el miedo o repulsión generado al mirar o estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios o agujeros y rectángulos pequeños sin patrones repetitivos. Este insecto es un depredador voraz y genial. También es venenoso, aunque la picada no es fatal, es muy dolorosa. También es uno de los pocos animales de este tipo que tiene cuidado parental. La hembra pone los huevos sobre el dorso del macho y el macho los cuida. A mí me parece esto demasiado lindo, pero yo sé que estos patrones hay mucha gente que no le gusta. Como pica y la hembra pone los huevos que crean ese patrón y crea un poco de repulsión, hay gente que ha regado un rumor falso sobre este animal. Y han compartido fotos de este tipo pensando que el animal causa este tipo de cosas. Pero en realidad eso es un tutorial de maquillaje en base a cera. Nada que ver con nuestro amiguito, gran padre Velostomatide. Ya sabes, si los ves, disfrútalos desde lejos porque son muy extraños.